Enredados Y lo vamos a hacer en homenaje A todos los maestros La primera nota Luis Pablo Me sorprendió mucho Profesor se enoja Con su alumno La clase anterior Habíamos estado viendo un poquito El inicio de lo que es el análisis financiero En esta clase vamos a ver Los cuatro grupos de índices Que miren o que tratan de medir La información financiera El primero hace relación con la Capacidad que tiene una empresa Para hacer sus pagos El segundo grupo De índices tiene que ver con El endeudamiento El endeudamiento que tiene una empresa La capacidad de endeudamiento que tiene una empresa Para hacer frente con sus pasivos Yo ya te dije en la clase anterior El profesor es que de verdad De verdad son bien bravos Bien bravos Pero por ejemplo este profesor Que le dice Salta de mi clase ¿Qué? Me parece una joda Me acaba de llegar uno muy divertido la verdad Quiero que lo vean Alumnos Asustan a sus profes ¿Qué les dije? Está muy divertido Pero ustedes se imaginan A Superman yendo a clases No Sí, pasó Yendo a la Y esta Superman me trajo recuerdos a la casa de los superhéroes, ¿te acuerdas? No. Pero bueno, ahí asustaban a su profesor. Ahora asustan a su profesora. ¡Gracias! Con mucho cariño, esto fue el Enredados dedicado para los profesores. Nos cerramos. Enredados.